No sé qué tienen las flores Llorona las flores del Campo Santo No sé qué tienen las flores Llorona las flores del Campo Santo Que cuando las mece el viento Llorona parece que están llorando Que cuando las mece el viento Llorona parece que están llorando Ay de mí llorona Llorona de azul celeste Ay de mí llorona Llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste Llorona no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste Llorona no dejaré de quererte Dicen que no tengo duelo Llorona porque no me ven llorar Dicen que no tengo duelo Llorona porque no me ven llorar Hay muertos que no hacen ruido Llorona y es más grande Llorona y es más grande su pena Llorona y es más grande suerte El que no sabe de amores Llorona no sabe lo que es martirio La pena y la que no es pena Llorona todo es pena Llorona todo es pena Llorona todo es pena para mí Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy Ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy Ayer maravilla fui, llorona y ahora mi sombra soy Ayer maravilla fui, llorona y ahora mi sombra soy Ayer maravilla fui, llorona y ahora mi sombra soy Ayer maravilla fui, llorona y ahora mi sombra soy Gracias. 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 Gracias.